Bueno bichitos, ya estamos aquí con las dos lámparas La verdad es que me gustan mucho las dos, tienen muy buena pinta Pero vamos a empezar con esta porque me parece que es como la novedad Nunca la había visto porque es una lámpara muy pequeñita que además no tiene cable O sea, es autonómica total O sea, primero se carga, va con cargador Y luego tienes aquí el indicador de batería El primer punto está a 90%, luego 60, 30, 10% Y ahí es a recargar Entonces está genial, la verdad es que es para cuatro dedos Para meter cuatro dedos y luego el pulgar Y bueno, me parece increíble Porque esto por ejemplo para la gente que hace trabajos a domicilio es genial Es de 12 vatios de LED, o sea que no seca gel de construcción Pero sí seca esmalte semipermanente O sea que para las personas que trabajan semipermanente O para las que trabajan el acrílico y finalizan el semipermanente Seca estupendamente En el caso de que utilices gel paint para pintar también lo seca Una capa muy finita o capas finitas o secando un poquito más Como veis, dándole ahí se enciende Ahora está totalmente cargada Y ahí está a 30 segundos Si le doy otra vez serían a 60 segundos Y una tercera vez sería a 90 segundos Dependiendo del tipo de esmalte semipermanente que tengas Secaríamos a una u otra Que vuelves a darle, se apaga Metía porque para ver si era de secado automáticamente Pero no, entonces está genial Como veis la puedes apoyar ahí Vamos a hacer una prueba de secado Con un permanente y un tip Lo vamos a poner a 30 segundos Una vez que han pasado los 30 segundos Lo que voy a hacer es finalizar con un brillo Un top gel Para ver el brillo que queda Como veis sí que seca bien Porque si no se hubiera movido la pintura Y secamos 30 segunditos Vale, una vez que han terminado Los 30 segundos vamos a sacar Retirar la gaba pegajosa Y como veis queda súper brillante Es genial, o sea es espectacular Cuando haga yo un servicio a domicilio La voy a utilizar sí o sí Me parece increíble O sea me encanta Me he enamorado de esta máquina Me parece espectacular También para hacer servicios de pedicura Si tienes por ejemplo La mesa en un lado Y luego tienes el sofá de pedicura En otro en tu tienda Con esta imagínate O sea es que la cojo con una mano Es súper pequeñita Y me la llevo a donde quiera Me encanta Es espectacular Estoy enamorado de esta lámpara Creo que todas las lámparas A largo plazo Tendrían que ser sin cables Todas Con batería O sea es cargándola por la noche Y por el día En tu jornada Sin cables Y sin preocuparte de nada Bueno ahora vamos a probar esta Que es de Es supuestamente de Luz ultravioleta y de led Vale en principio Si tú miras aquí Tiene las mismas bombillas Que esta Vale Yo no soy electricista Ni soy nada de eso Así que no entiendo nada El tipo de bombilla Y todo esto O sea que si Si pone que es de led Y de luz ultravioleta Y de 48 vatios Vamos a darle el beneficio De la duda Pero vamos a hacer una prueba En el caso de que sea Verdad Que es de luz ultravioleta Tendría que secarnos El gel de construcción Así que la primera prueba Que vamos a hacer Es la de Utilizar Un tip Con una capa De gel de construcción Transparente Como estoy haciendo aquí Y lo vamos a meter A secar A ver si es verdad Que lo seca ¿Vale? Y bueno Os enseño las características Esta tiene Diferentes modalidades Una es Automáticamente Metes Y cuando sacas Se apaga Cuando tú quieras O sea por ejemplo No hace falta que lo cuentes Simplemente mete una mano Mientras le pintas la otra Cambia Así ¿Sabes? Luego tienes el encendido Y el apagado O sea encendido automático Apagado Luego encendido Durante 5 segundos Encendido Durante 30 segundos Y encendido Durante 60 Vamos a poner El de 60 Para secar el gel Ya que Aunque fuera de Luz ultravioleta Y de Y de led Para secar gel mínimo Serían 60 segundos Siempre es más Que si fuera Con semipermanente Bueno Ya han pasado Los 60 segundos Tengo que decir Que hay una cosa Que me gusta Y es que suena Como Como un ventilador Dentro ¿No? Como para Enferiar el motor Y eso es bueno Vamos a ver Si ha pasado la prueba Vale Está seco El gel de construcción Está absolutamente seco Y Y lo único que tiene Claro La capa pegajosa O sea que ha pasado La prueba Si que es de led Y de luz ultravioleta Es la leche Tengo que decir Que estoy seguro Que hasta ahora Es la mejor lámpara Que he tenido Y mira Que hace poco Me compré en Aliexpress Una Que estoy súper contento Con ella Pero veo que no me secaba Muy bien el gel Y tal Y sin embargo Esta Lo seca Genial Y estoy muy 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 feliz Con esta adquisición Así que Creo que no hace falta Que haga la prueba Del semipermanente Porque va a ser Como esta exactamente Y nada Espero que a vosotros También os haya gustado Que os animéis A comprar lámparas De calidad Como estas Que nos olvidemos ya De las tradicionales Lámparas de luz ultravioleta Y nada Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis No olvidéis darle al like Comentarme Suscribiros Y que nos vemos En el próximo vídeo Bichitos Chao Bichitos Bichititos Bichitos Bichititos Bichitos Bichititos Bichititos Bichititos